Música Está demostrado que la realización de ejercicios de flexibilidad, de fuerza, de coordinación y de equilibrio mejora la movilidad, la percepción de la propia salud y previene las caídas y las fracturas en las personas mayores. Entonces, para prevenir las caídas, además de salir a caminar todos los días o a días alternos, os vamos a proponer los siguientes ejercicios. Lo más importante es no caerse haciendo los ejercicios. Si el ejercicio sale peor o veis que hay algún ejercicio que no se puede realizar, no hagáis ese ejercicio, paséis al siguiente. Música Vamos a comenzar con unos ejercicios dinámicos que nos van a servir de calentamiento y para mejorar la flexibilidad. Vamos a empezar de los pies a la cabeza. Vamos a comenzar con unos círculos de los tobillos. Música Repetiremos cada ejercicio diez veces. Música Cambiamos de pie. Música Para dentro o para afuera. Para donde quieras. Música Calentamiento de las rodillas. Colocáis las manos sobre las rodillas y dobláis un poquito y estiráis un poquito. Diez veces. Música Caderas. Círculos para las caderas. Hacemos diez círculos hacia un lado. Música 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 Diez círculos para el otro lado. Música Música Vamos a hacer círculos con los hombros hacia atrás. Música Muy bien. Música Música Esto es cuestión de practicarlo, ¿eh? Música Al final, al principio cuesta un poco, pero cuando lo vais haciendo todos los días, al final sale solo, ¿eh? Música Para ver bien al cambio, ¿eh? Hacemos diez. Ahora vamos a hacer círculos con los hombros hacia adelante. Suele haber una dirección en la que es más fácil y otra en la que es más difícil, pero a fuerza de practicarlo va a ser igual de fácil en las dos, ¿eh? Eso es, muy bien. Oye, ¿cómo se van moviendo sus hombros? Muy bien. Música Vamos a trabajar ahora el cuello y la cabeza. El primer ejercicio es como decir que sí. Música Eso es, lo repetiremos diez veces. Despacito. Música 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 Bien. Ahora hemos practicado el decir que sí. Vamos a practicar ahora el decir que no, que también es igual de importante, ¿eh? Música ¿Ya empezamos? Ya empezamos. Tienes veces a tener enfancia acabada. Eso es. Muy bien. Música 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 Ahora es, vamos a llevar la oreja hacia el hombro. Música Muy bien. Música 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 Muy bien. Despacito. Música 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 Vamos a hacer un estiramiento de todo el cuerpo. Entonces subimos los brazos y estiramos los brazos hacia arriba como si quisiésemos tocar el techo. Y mantenemos unos 15 segundos. Música Ahora continuamos con unos ejercicios de equilibrio. Vamos a hacer unas inclinaciones del tronco hacia los lados. Comenzamos inclinando el tronco lateralmente. Música Inclinando el tronco hacia los lados hasta donde podamos. Es importante que mantengáis siempre el equilibrio. Música Música Vamos a ir ahora adelante y atrás. Adelante y atrás. Eso, eso. Tened en cuenta que adelante nos permite más. Música 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 Vamos a hacer otro ejercicio de equilibrio. Que consiste en pasar el balón el uno al otro 10 veces. Os recuerdo que lo importante es que mantengáis la estabilidad, la verticalidad. Claro. Si el balón se escapa, se escapa y ya se recogerá. Venga. Pues vamos allá. Música Este es un ejercicio muy interesante para hacer también con los nietos. Les gusta mucho. Música Vamos con otro ejercicio de equilibrio. Es llevar una pierna hacia adelante, recuperamos el centro y luego llevamos la otra. ¿Vale? Pues lo hago. Vamos con la derecha. Muy bien. Ahora queráis. Eso es. Vamos ahí. Muy bien. Ahora cambiamos. Muy bien. Eso es. Muy bien. Eso es. Música Música Continuamos con otro ejercicio de equilibrio. Consiste en dar un paso hacia un lado, volver hacia el medio y dar un paso hacia el otro lado. Ahí. Muy bien. Ahí. Eso es. Muy bien. Y se repite 10 veces hacia cada lado. Música Vamos a hacer otro ejercicio de equilibrio, que consiste en subir la pierna a un escalón, aguantáis ahí dos segundos y lo bajáis. Os recuerdo que lo importante en este ejercicio, como en todos, es mantener el equilibrio y la verticalidad. Vamos a hacerlo 10 veces con cada pierna. ¿Vale? Venga, pues empezamos. Claro. Ya. Muy bien. Muy bien. Eso es. Continuamos con unos ejercicios de fuerza. Os apoyáis en una superficie estable, como puede ser esta silla, o bien la enzimera de la cocina, o una mesa que sea fuerte. Y ahí, una vez que os apoyéis las manos, que estéis estables, y os ponéis de puntillas. Eso es. Y lo vamos a hacer durante 10 veces. Muy bien. Va, perfecto. Eso es. 10 veces. Muy bien. Eso es. Vale, 10 veces. Eso es. ¿Cansa un poquito esto, eh? No. 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 Eso es. Muy bien. El siguiente ejercicio es muy similar. Os apoyáis establemente con las manos, solo que en vez de levantar los talones y poneros de puntillas, vais a levantar las punteras y os apoyáis sobre los talones. Eso es. Ahí también 10 veces. Vamos allá. Solo levantar la de adelante. Eso es. Y apoyar el talón. Eso es. Eso es. Eso es. El siguiente ejercicio sirve para fortalecer los músculos de nuestra espalda y también nuestras vértebras. Consiste en llevar los hombros y los codos hacia atrás. Muy bien. Ahora vamos a realizar otro ejercicio de fuerza. En este nos vamos a ayudar de una pared. Entonces, venís a la pared, os colocáis con los talones, con los pies a la altura de caderas, los talones un poquito separados de la pared y os apoyáis en la pared. El ejercicio consiste en doblar las rodillas un poquito. Dobláis un poquito las rodillas y estiráis. Y se repite 10 veces. Eso es. Muy bien. Muy bien. El siguiente ejercicio es para fortalecer nuestros brazos. Entonces, nos apoyaremos en la pared con las manos a la altura de nuestros hombros y haremos unas flexiones de brazos. Para hacer las flexiones, acercaremos la cabeza a la pared. Vamos a ello. Apoyáis vuestra mano en frente de vuestros hombros. Estéis derechos con estos tumbros en la pared. Y desde ahí, acercamos la cabeza a la pared. Ahí es. Y como siempre, lo repetimos 10 veces. Vamos a aprender dos ejercicios para tener más equilibrio al caminar. El primero de ellos consiste en caminar de lado. Vamos a buscar una superficie estable, como puede ser una pared o un pasillo. Y entonces, ahora lo que haremos es, con las caderas bien apuntando hacia la pared, caminar de lado. Vamos allá. Es importante hacerlo despacito. No hace falta dar pasos muy largos. Vamos a realizar un segundo ejercicio para caminar con más equilibrio. Colocamos la mano a la pared y nos colocamos de lado a la pared. Y el ejercicio consiste en caminar subiendo las rodillas. Vamos allá. Ahí, muy bien. Eso. Para dar la vuelta, descansamos, nos giramos y nos apoyamos con la otra mano. Descansamos ya. Ya podéis descansar. Nos giramos, nos apoyamos con la otra mano. Y una vez que estemos estables, ya empezamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eso es. Vamos a hacer ahora una serie de estiramientos que nos van a servir de vuelta a la calma y también para aumentar la flexibilidad. Vamos a empezar con un estiramiento de la pantorrilla. Entonces, os vais a apoyar en la pared. Así. Dejáis una pierna retrasada y la otra adelantada. Apoyos en la pared. Así. Apoyamos en la pierna y atrasamos un poquito una de las dos piernas. La que queráis. Atrasamos un poquito. Esta un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Un poquito más. Ahí. Entonces, ahora, dobláis la pierna adelante y dobláis la pierna adelante, la rodilla, la rodilla, dobláis la rodilla y lleváis la cadera hacia adelante. Con eso queremos estirar la pantorrilla. No, y mantenéis ahí en el sitio. Eso es. No, mantenemos ahí. Eso. Ahí. Ahí, ahí. Eso. 15 segundos. Ahí, ahí. En el sitio. Que tiene que estirar aquí la pantorrilla. Ahí, ahí. No, sin mover. Ahí, ahí. Eso es. Ahí en el sitio. Maruja, ahí en el sitio. Ahí. Quédate ahí. Eso. Ahí, ahí. Eso es. Muy bien. Vamos a hacer otro estiramiento para estirar la zona anterior del muslo. Entonces, nos colocamos también apoyados en la pared, con una pierna adelantada y otra reforzada. Sí. Vamos allá. Eso. Adelanteis una y la otra un poquito a reforzada. Eso. Entonces, los dos pies apoyados. Importante. Dobráis la rodilla que tenéis adelantada y lleváis el peso a la rodilla que está en la de atrás. Eso es. Que veáis el peso ahí. Que veáis un poquito de la de atrás y ahí mantenéis 15 segundos. Así. Así 15 segundos. Eso. Tuedes lograr un poquito de la de atrás. ¿Quién? Esta se puede lograr un poquito. Mantente ahí. Mantente ahí. Eso es. Ahí está estirando la parte de delante de la pierna. Ahí, ahí. Mantenemos. Muy bien. Eso es. Vamos a hacer otro ejercicio para estirar la musculatura de la espalda. Buscamos una superficie estable para podernos apoyar. Como puede ser una silla estable o la encimera o una mesa estable. Entonces, ahí nos apoyaremos en la silla y doblamos el troco hacia adelante. Esto es para la columna. Para la columna. Muy bien. Venga, vamos allá. Nos apoyamos. Ya. Eso es. Y aguantamos 15 segundos. ¿No está muy adelante? Un poquito más para atrás. Claro. Así. Eso. Lo que puedas. Eso. Así. Podéis doblar un poquito las rodillas. Eso. ¿Doblando? Un poquito. No mucho, pero un poquito. A ver, no pide tanto de la espalda. Eso es. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer otro estiramiento para estirar la parte de atrás del muslo. Lo hacemos sentados en el borde de la silla. Entonces, nos colocamos así, con una pierna un poquito adelantada y tirando de la puntera hacia arriba. Anda. Entonces, ahí, estiramos la espalda hacia arriba y doblamos el tronco hasta donde lleguemos. Venga, vamos allá. ¿Ya? Sí, ya, ya. Sí. Ahí estiramos y bajamos hasta donde podamos. Y aguantamos unos 15 segundos. Y después hacemos la otra pierna. Como habéis visto, hay muchas cosas que las personas mayores pueden hacer para mejorar su salud, su estado de ánimo y prevenir las caídas. Así que, ponte en marcha. Recuerda, no puedes evitar envejecer, pero no tienes por qué hacerte viejo.